Un maricón perdido es lo mejor que puedes encontrar en tu vida. Punto y final. La frase la ha pronunciado Marcos nada más hacer su entrada en el restaurante de First Dates y saludar a Carlos Sobera. Recién llegado a Madrid desde su venidor natal y comunicador y artista, se considera una chica de pueblo con grandes sueños de ciudad. He venido a Madrid hace una semana a cumplir el sueño americano pero a la española, con jamón, tortilla de patatas y una copa de vino, ha continuado. Estaba harto de limpiar pisos. No podía más. Necesitaba salir, volar, ha proseguido. Después de la presentación, Carlos Sobera ha cuestionado a Marcos cómo le ha ido en el amor. Ha sido difícil, pero porque yo también soy una persona. Bueno, mira, tengo trastorno límite de la personalidad. Eso significa que soy una persona muy emotiva, de muchos impulsos, que he pasado por cosas graves como un intento de suicido, pero si es verdad que ahora me encuentro bastante preparado para encontrar el amor, ha explicado el joven, que desconocía quién podía ser su cita. Espero un hombre o una mujer, porque soy bisexual. Si es una mujer espero que no se tome. Porque yo soy muy maricón, a mí me encanta ser maricón, pero quiero tener esa opción también de decir oye, puedo también satisfacerte en otros terrenos, ha apuntado. Bueno, yo soy un pedazo de maricón. Soy una persona que me encanta hacer reír a los demás, muy empático y además con la conciencia despierta. La frase la podría haber firmado Marcos, pero no, la ha dicho Alejandro, su cita, nada más llegar al local de cuatro. Electricista de Madrid de 19 años, la primera impresión que ha tenido del devenidor ha sido positiva. Físicamente no me parece mal. Tiene la barbita así muy bien puesta, las gafas. Me gusta el rollo con gafitas. Lo único que me hubiese gustado es que se hubiese quitado la gorra, ha comentado Alejandro. En este sentido, ha habido reciprocidad. Me ha parecido bastante guapete. Tiene unos labios bastante carnosos, unos ojos preciosos también y está muy bien. Me ha gustado su físico, ha declarado Marcos. Yo pensaba que me iban a poner una mujer porque soy bisexual, ha indicado el primero para sorpresa del segundo. Pensaba que me iban a poner una mujer porque como soy más maricón. Que me encanta ser maricón, ha agregado Marcos. Bueno, yo soy una persona no binaria. Entonces, ahí medio estoy, ha señalado Alejandro, que ha manifestado que le da igual que se dirijan a él en masculino o en femenino. Lo que no le da igual es que su pareja sea heterosexual, tal y como ha reconocido después de un comentario de su cita benidormense de que a veces me siento más hetero. Los heteros son un coñazo. No es por faltar a nadie, pero qué aburrimiento, ha dicho el madrileño. También ha transcurrido la velada que en la terraza de First Dates no han dudado en dar rienda suelta a su pasión con un morreo de película. Tiene los labios así carnosos, y eso me gusta mucho en una persona, pero, no sé, ha sido un beso que voy a recordar durante mucho tiempo, ha subrayado Alejandro, quien antes de la decisión final ha afeado a Marcos que se haya quitado la gorra en toda la noche. Este se ha comprometido a hacerlo en la segunda cita, que como era de prever ambos han mostrado su deseo de tener antes de abandonar el restaurante del amor cogidos de la mano.